Amas El resto de la gente ya me tiene sin cuidado Y no podré vivir si no te tengo junto a mí Jamás Jamás Yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás Y aunque pasaran mis siglos Y mi vida y mi muerte Nunca te olvidaré Amar El mundo de la vida para mí se ha terminado Fuiste mi razón, mi porvenir lo más sagrado Y ahora te he perdido y nunca, nunca volverás Jamás Jamás Yo nunca te olvidaré Jamás a nadie más amaré Jamás Y aunque pasaran mis siglos Nunca te olvidaré Jamás 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 Yo nunca te olvidaré Jamás Jamás a nadie más amaré Jamás Y aunque pasaran mis siglos Y mi vida y mi muerte Nunca te olvidaré Jamás 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 Y aunque pasaran mis siglos porque uno representa personalidades en telenovelas. Ahora me represento a mi misma cantando canciones que creo que van de acuerdo conmigo y con la personalidad de cualquier chica de una edad. Con todo cariño para todos ustedes, una canción que me gusta mucho cantar y que espero que ya se les quede entendiendo. Perdóname. Por pura cobardía No me he atrevido a decirte más Mira qué tontería Nos ha acabado de separar Solo quería hacerte un recado Él es tu amigo y le pregunté Y esa fotografía En que aparezco junto a él ¿Quién te la dio mentira? Pues nada malo pasó después Y ahora te pido que tú me creas Y que me trates de comprender Perdóname ¿Qué voy a hacer? Lo siento mucho Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname ¿Qué voy a hacer? Amor, perdóname Y ese maldito espía Que está tratando de hacerte ver Que hay una divertida Que hay una divertida Que hay una divertida Con un amigo de tu niñez Y es que él no sabe Y es que él no sabe Y es que él no sabe lo que te quiero Y es que él no sabe nada de mí Perdóname Perdóname ¿Qué voy a hacer? Lo siento mucho Amor, perdóname Perdóname ¿Qué voy a hacer? Lo siento mucho Amor, perdóname Amor, perdóname Amor, perdóname Perdóname, qué voy a hacer, me siento nervioso, perdóname Perdóname, qué voy a hacer